Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica. Ahora mismo son las 6 y 14 minutos. Estamos en directo emitiendo desde Alex Comunica para todo el mundo, a través de todas las plataformas en Twitch, Facebook y, por supuesto, también en YouTube. Hoy es lunes, es día de tertulia. Obviamente es una tertulia en la que tenemos los contentos habituales. Algún invitado especial, pero sobre todo el invitado más especial que eres tú. Tú, que a través del chat nos haces también comentarios, y nos haces llegar tus preguntas, dudas. Porque este es un espacio en el que abrimos con un tema, pero a partir de aquí tú también tienes libertad para proponer otro tema o preguntar por algo personal, algo particular que quieras solucionar y que nosotros, desde nuestra experiencia, pues podamos ayudarte. Porque ya sabéis qué consejos vendo que para mí no tengo. Es decir, no existe manuales para vivir. No hay manuales para la vida. Y quien crea que hay manuales para vivir, pues está un poco equivocado. Todo parte de la propia experiencia, pero estoy seguro que entre la experiencia de todos podemos llegar a una respuesta que se acerque a la verdad, aunque sea de refilón. Hoy vamos a hablar de qué significa ser humano. Y me gusta mucho el título que hoy nuestra productora ha puesto al programa en general, en el magazine genérico, el título que ha puesto genérico, que es lo que no se ve, aquello que no se ve, lo sutil. Al fin y al cabo es lo que se acaba manifestando en nuestra vida siempre, ¿no? Siempre hablamos de lo que no se ve, de lo que no se percibe con los cinco sentidos, pero que está ahí presente y que es lo que realmente mueve nuestras vidas. ¿Nunca habéis tenido la sensación de que hay como una mano invisible que nos lleva? ¿Nunca habéis tenido la sensación de que a veces estando en las últimas o en el abismo de repente hay algo que os eleva, algo que os salva, algo que os empuja, esa mano invisible? Eso es lo sutil. Y lo podemos llamar ángeles, lo podemos llamar extraterrestres, lo podemos llamar 5D, lo podemos llamar como queráis. Lo podemos llamar inconsciente, niño interior, es que hay tantos nombres para eso. Lo importante es que lo sutil, lo etéreo, ahí está, eso existe, y es lo que nos empuja. Por lo tanto, yo creo que merece mucho la pena entender qué es eso que llamamos lo sutil y qué significa realmente ser humano. Y para ello nos acompaña, por una parte, alguien habitual que no se pierde ni una aquí en Álex Comunica, Sisi Bocanegra, Sisi, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo. Sara Urquizu, bienvenida. Gracias, familia. Besitos. Y hoy, como invitada especial, tenemos a María Mercedes Frey, que es conselor, tarotista, facilitadora de ensueño dirigido y de constelaciones familiares, que ya os presentamos aquí en el programa y que nos acompaña también en la tertulia. Mercedes, bienvenida. Actívate al micro, Mercedes, que tienes el micro desactivado. Hola. Ahora. Muchísimas gracias. Gracias. Hola a todos. Y ahora, Enrique, esperamos que se añada también en breve con nosotros, que se sume también a esta tertulia. ¿Qué significa ser humano? Sara, ¿qué significa ser humano? Pues ser humano, para mí, entra en una conexión directa con el ser, que es lo que había dicho que no vemos, nosotros, que está más allá, que está por encima, que es la única verdad que existe. Y por una parte hay que estar experimentándolo desde el humano. Para mí, ser humano es estar en el centro, en el corazón, estar en la presencia. Ahí es cuando el ser humano está completo, el cielo y la tierra. Has dicho algo interesante, Sara. El cielo y la tierra. Por aquí tengo un libro que era con los pies en el suelo y con la mirada en el cielo. Es tan importante esa actitud, ¿no?, para vivir. Porque, por una parte, claro, no desconectas de lo que es, de la tierra, de lo que es real, de lo que se toca, de lo material, de la 3D, por alguna manera, que al fin y al cabo es la experiencia que hemos venido a vivir. Pero, siempre con la mente abierta, porque sabemos que la realidad es mucho más compleja de lo que perciben los cinco sentidos. Sí, sí, ¿qué significa ser humano? Pues, hace, sobre el 2015-16, recibió un susurro que me decían, un paseo por la definición. Después tomó forma en forma de poesía. Y para mí el ser, el ser, un ser humano, es tener la experiencia de tener conciencia siendo una expresión de la conciencia. Y no importa que lo tengas presente esto o no lo tengas presente, porque la conciencia se va a experimentar a través de absolutamente todos. Algunos de forma más consciente, otros de forma más inconsciente. Pero para mí es la aventura, para mí personalmente, yo lo vivo como el vivir en una cápsula, en un envase, y el experimentar y jugar con esa cápsula qué propiedades tiene, qué color tiene, qué herramientas tiene, qué debilidades tiene, qué forma de andar tiene. Entonces, eso es para mí el ser, la aventura de ser humano, que yo creo que una de las cosas más principales al ser humano es el tener una mente, el vivir, tener una mente, que para entender tiene que separar, tiene que estirpar, tiene que cuadricular, ¿no? Y es, para mí el ser humano es un bicho muy tierno, un bichito como muy tierno, que está continuamente preguntándose quién es y a dónde va. Y me da mucha ternura, una cápsula de información que viaja en el tiempo. Sí, bueno. Ay, que Sara se nos ha desconectado, no pasa nada, la recuperaremos. Mercedes, ¿qué significa ser humano? Para mí ser humano es sentir y experimentar cada día. O sea, a mí algo que me encanta es observar a los niños, a los bebés, como que a veces nos olvidamos, que vinimos a aprender, vinimos a experimentar. Yo siento que nos vamos haciendo cada vez más humanos, ¿no? A veces muchas teorías, muchas experiencias, pero al final estamos aprendiendo cada día, ¿no? Y abrirnos a eso, para mí, nos hace humanos. Y eso es lo alucinante de estar en esta tierra. He dicho algo muy importante, ¿no? Abrirse a lo que hay en esta tierra, abrirse a la experiencia. Yo recuerdo lo que decía y lo que dice el gran Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que decía que la vida no son los conocimientos, la vida son las experiencias. Bueno, de hecho, tiene un vídeo que hay un reel que colgamos en nuestro Instagram de Alex Comunica, en el que realmente habla de eso, ¿no? De que no me expliques qué niatipo eres. No me expliques qué signo del zodiaco eres. No me expliques tu análisis grafológico. Explícame tus experiencias, lo que has vivido. Porque eso realmente es lo que te marca, es lo que te define, es lo que eres. Las experiencias que uno vive. Has dicho, sí, sí, hablabas de la conciencia. Sí. Fíjate, la conciencia, algo de lo que se habla mucho, pero que realmente yo creo que conocemos muy poco, ¿no? ¿Qué sería la conciencia, sí, sí? La conciencia, o sea, una cosa es tomar o tener conciencia. Y otra cosa es la conciencia, o sea, la vibración primaria, aquello de donde venimos, aquello que está emanando, moviéndose continuamente y en su movimiento va ejerciendo ondas, va proyectando ondas, va... Y en esas ondas va haciendo interactuación, rozamientos, fricciones, forman colores, forman... Mira, hace en el 1700, fíjate la fecha que te voy a hablar, en el 1700 había un señor, él estudiaba la expansión en los gases, no me acuerdo exactamente de qué. Y él empezó, se le ocurrió hacer una cosa, Alex, puso una placa de metal, o sea, esto a mí me impresionó mucho porque estamos hablando del 1700. En una placa de metal puso granitos de arena o de sal y con el palito de un violín por el filo lo pasó y aquello originó una vibración en la placa de metal. Y en esa placa de metal empezaron a aparecer patrones. Si la vibración era más elevada, los patrones se manifestaban de una forma más compleja. Y si la vibración era más baja, se manifestaban de una forma menos compleja, más fácil. Sobre el 1960 hubo un señor que retomó este experimento y lo hizo, pero lo hizo ya con otros artilugios, con altavoces, con sintetizadores. Y ya no solo lo hizo con arena, lo hizo también con agua mezclada con espesantes. Y me acuerdo una vez, Alex, cuando yo lo estuve viendo, él dio una vibración, un sonido a ese conjunto de agua con celulosa y aquello empezó a bailar. Salían figuritas, Alex, salían figuritas con movimiento. Y tiempo después, Bruce Lipton hablaba que en nuestras células hay fibras que recogen información. O sea, nosotros estamos siendo, él dice literal, Bruce Lipton, biólogo, bioquímico, dice que estamos siendo emitidos. O sea, el resultado de aquí es una emisión de algún otro sitio, como esa vibración que hacía el palito del violín con la placa de arena. Entonces, fíjate, la conciencia sería todo eso, sería todo eso. Y nosotros somos una parte que de pronto, pum, empezamos a tener nociones de nosotros mismos. Empezamos a hacernos preguntas. Por eso es como muy, para mí el ser humano es como algo muy tierno, algo que está despertando como un bebé. Hace poco vi un bebé, Alex, pues cuando estuve en Magic, que me monté en el tren, y vi un bebé, de pronto hoy escuché a un bebé jugar con su voz y sus manos. Y cuando lo miré, él estaba, tenía poco menos de un año, jugando con su voz y sus manos. Y se le notaba perfectamente que estaba en ese momento experimentándose. Que es lo que antes ha dicho Mercedes, ¿no? Pues nosotros seguimos así, Alex. Seguimos queriendo experimentar y jugando y jugando. Bueno, entonces la conciencia sería como el compendio de todo, todo, todo. Por ejemplo, el dibujo que tengo detrás. Sí. La conciencia sería todo. Porque todo lo forma. Pero luego cada cosa tiene su sitio. Y es como si un puntito de esto de pronto dijera, uy, me he despertado. Entonces, algo mágico, es algo mágico, es una aventura tremenda. Qué bueno. Bueno, la conciencia como una aventura. Me encanta eso. Estamos ya entrando, ¿eh? Estamos entrando ahí en el terreno de lo sutil. Claro, cuando hacemos tertulias de este tipo, no son tertulias, sabéis, filosofales. Obviamente nos encanta filosofar. Por aquí todos somos filósofos. Pero amamos la sabiduría. Por lo tanto, somos filósofos. Pero sí que es cierto que buscamos siempre una parte de práctica. Es decir, todo lo que explicamos aquí, cómo se traduce eso en lo terrenal, en lo práctico, para que cada cual lo incorpore y lo aplique en su vida. Claro, es tan importante saber qué significa ser humano. Bueno, se dice mucho, se repite mucho una frase que en el fondo tiene razón, pero que también puede hacer mucho daño. La frase de somos dioses. Porque si uno se dice continuamente, es que somos dioses, la frustración está a la vuelta de la esquina. Porque a veces nos pasan cosas que, hombre, pues muy divino no soy. Aquí mi parte divina no está muy fina, ¿no? Y claro, somos dioses, no somos dioses, ¿qué somos? Mercedes, ¿qué somos? Sí, me gusta, me gusta, me gusta el debate. Me quedan pensando, ¿no? Al final, creo que esto de ser dioses también tiene que ver con la parte terrenal, lo que no nos gusta, lo que nos avergüenza, ¿no? Escuchaba lo que decías, sí, sí, al final tenemos esta parte divina. Estamos en un diálogo constante con la vida, con las personas. El tema es cuando ahí, ¿no? Estar atentos a nuestro ego y estar abiertos, como decías desde un principio, Alex, abiertos de mente, de corazón. Porque al final somos parte de todo este entramado y estamos en un constante diálogo, en esa experiencia. A mí me encanta una frase de Carl Rogers que dice, mi experiencia es mi máxima autoridad, ¿no? Al final, también Jung, ¿no? Podemos eliminar un montón de teorías, saber mucho, pero somos simplemente humanos transitando una... Almas transitando una experiencia humana, ¿no? Como decimos. Y creo que sí, somos dioses, ¿no? O sea, estamos conectados con algo divino. Pero eso no quita que tengamos nuestra sombra, nuestros momentos de oscuridad o de entrar en lugares más densos, justamente, atravesar esta materia para elevarla, para transformarla, ¿no? Entonces, para mí es como que a veces Dios nos... ¿Qué entendemos por Dios, no? Por ser divinos. A veces, cuando me levanto por la mañana y miro al espejo y digo, hombre, pues... Muy divino no estás. El reflejo que me devuelve el espejo, me dice, Dios, Dios no sería, o no sé cómo. Pero me refiero porque la espiritualidad, yo creo que quizá, no lo sé, porque aquí es como todo, cada cual el maestrío tiene su librillo y, oye, al fin y al cabo todo se basa en la experiencia, ¿no? Pero la humildad yo creo que es un buen punto de partida. La humildad. Saber que está todo por hacer, lo cual es maravilloso, o sea, saber que está todo por hacer y que el camino está... Que hemos recorrido mucho camino, pero aún queda mucho camino por delante y mucho más por descubrir, mucha aventura por experimentar. Pues claro, si tú dices, es que soy Dios, pues ya está, ¿no? Pues soy Dios, pues me quedo aquí y ya está. Oye, ya soy Dios. Pues no, yo creo que somos aprendices quizá de Dios, ¿no? Somos aprendices, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea del aprendiz humilde que lo experimenta todo, sin ego, en el sentido de decir, bueno, experimento. Creo que lo sé todo hasta que de repente la vida me da una experiencia en la cara que, claro, pues me hace ser consciente de que no lo sé todo realmente, ¿no? Y que puedo experimentar mucho más, ideas preconcebidas que no tiene, prejuicios... Hay que estar dispuesto a romperse esquemas mentales, emocionales, todos los días, ¿no? Porque si no, el progreso es imposible, ¿eh? Porque si creemos que es que yo soy Dios y ya está todo hecho... Hombre, que eso por una parte sí que es cierto que cuando hablamos de la ley de la atracción, de la manifestación, de Emil Godard, del que ya hemos hablado muchas veces aquí en el programa, sí que es cierto que saber que todo está hecho, te acerca a tu objetivo y se acaba materializando, eso es otra cosa. Estamos hablando de una técnica de proyección mental, de visualización. Yo voy a algo quizá un poco más de profundidad o de raíz, ¿no? Es decir, de ser el humilde, ese ser humilde que todos somos, pero que está todo por hacer, todo por descubrir y que todo realmente lo tenemos dentro, pero que necesitamos la experiencia, la vida para manifestar esa realidad. Por cierto, que por aquí tengo a nuestro miembro importante de la producción del programa y también director del departamento comercial de nuestra productora, Alex Comunica TV, que es Alex Vargas. Alex, bienvenido. Buenas tardes, familia. Buenas tardes. Y luego con un enlace le digo, Alex, métete cuando puedas. Y él, que es un hombre atrevido, aguerrido, se ha metido sin más. Y no sabe lo que vamos a hacer. Me ha pillado aquí. Porque es muy inteligente también. Hoy es el cumpleaños de Alex. ¡Oh! Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchas gracias. La nueva vuelta es hoy. ¡Ay! Y eso yo creo que requiere un cumpleaños feliz en toda regla. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, Alex! ¡Wow! Muchísimas gracias. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ya que tienes un año más de experiencia, podrás darnos una respuesta. ¿Qué significa ser humano, Alex, para ti? Pues ser humano para mí es disfrutar de esta vida, Alex, disfrutar de los momentos, aprender de las experiencias, superarse a uno mismo, enfrentar los miedos y para mí es eso. Cada vez lo tengo más claro, cada vez me estoy moviendo más simple, reduciendo y vivir esta experiencia humana, con los pies en el suelo, con los ojos en las estrellas, aprendiendo del camino recorrido hasta ahora y aportando al mundo aquello que también pueda compartirles. ¡Qué bueno! ¿Tú crees, Alex, que somos dioses? Bueno, yo creo que todos tenemos un dios dentro nuestro, ¿no? Yo creo que sí. Todos formamos parte de ese dios, ¿no? Y todos tenemos esa parte dentro nuestro. Entonces, sí, en cierta forma, todos somos dioses. Claro, es que todas las religiones, tradiciones, siempre hablan de dios o de varios dioses, ¿no? Pero quizás una manera de llamar a la conciencia aquello que no vemos o no entendemos o que nuestra mente, claro, nuestra mente que es limitada, ¿no? Sobre todo si la percibimos desde el hemisferio izquierdo, lógica y razón. Claro, hay muchas cosas que en la vida no se pueden explicar ni entender. De hecho, la vida no se tiene que entender, se tiene que vivir, ¿no? Como decía el poeta. Pero es así. Entonces, ante esa realidad que la vida no se puede entender, ¿qué nos queda? Pues experimentarla. Y vivir cada momento como si fuera el último, ¿no? Es que... Yo es que no entiendo otra manera de vivir la vida. Que no sea vivirla cada día como un regalo nuevo, otro regalo. Mira, hoy, por ejemplo, he ido a comer con Shano Rius, que como me sabéis, es un terapeuta excelente. Bueno, no le gusta definirse como terapeuta, pero lo catalogo así. Es un terapeuta, para mí es un magnífico guía, aparte que es un muy buen amigo. Y estaba hablando con él de este tema, precisamente. Y él me decía eso, precisamente. Me decía... Me remarcaba mucho la humildad, porque él mismo, el que ya... Bueno, ya tiene sesenta y tantos, no diré eso, ya tiene sesenta y tantos. Es alguien que ha experimentado mucho. He vivido la vida desde todos los frentes posibles. Y se da cuenta de que cada vez sabe menos. Sí. Es curioso, ¿eh? Cada vez sabemos menos. Y con cada nuevo aprendizaje, con cada nueva experiencia, cada vez te das cuenta de que sabes menos. Entonces, ¿qué te queda? Pues abrirte a ese milagro, a esa maravilla que es la vida. Él hoy me lo decía, para mí, Alex, cada día que vivo, cada día que abro los ojos, es un regalo. Es una bendición que la vida me da para poder experimentar la tierra, para experimentar los placeres terrenales también, experimentarlo todo, ¿no? Porque está muy bien estar conectado y canalizar y estar ahí, ¿no? Pero también hay que bajar, ¿no? Y estamos aquí. Esto es una experiencia terrenal. Hay que experimentarlo todo. Hay que facilitar también herramientas para que esta experiencia sea lo más práctica, fluida y fácil posible. Alex, ¿tú cómo te levantas todas las mañanas? Pues yo, Alex, llevo una temporada que me levanto feliz. Y tengo que decir que durante muchos años me costaba porque cuando no disfruto lo que hago se me nota. Y entonces tengo que decir que llevo una temporada que me levanto contento, me levanto con ganas de hacer cosas, de afrontar nuevos retos. Estoy metido en muchos temas personales también de crecimiento por parte mía. Y la verdad es que tengo que decir que me siento así, me siento en una etapa estable, tranquila, y me levanto con la motivación para afrontar mis días. Y lo que tú has comentado, Alex, también agradecido, agradecido a la vida. Agradecido a la vida. Pero, ¿cómo conseguiste llegar a ese estado, Alex? La gente se lo está preguntando en el chat. Y Alex, ¿cómo lo haces para levantarte todos los días feliz, con ganas? Pues, Alex, estoy con la persona a mi lado que quiero. Tengo a mi lado personas que me quieren. Tengo un trabajo que me encanta, que lo disfruto. Tengo un equipo que me apoya. Tengo salud. Es que, claro, para llegar aquí, claro que he pasado por muchos planes también y por situaciones muy complicadas. Pero hay que encontrar siempre un motivo para tirar adelante. Porque al final la vida te pone también lo que tú necesitas. Pero es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Uno también tiene que dar un paso para que todo esto vaya llegando. Entonces, yo ahora me toca disfrutar de este momento y lo quiero disfrutar y lo estoy disfrutando. Fíjate, has dicho algo, Alex, muy importante. Disfrutar de cada momento, aunque no sea lo que esperamos o queremos en ese momento. Yo recuerdo, yo cuando empecé mi recorrido laboral profesional, claro, yo he hecho de todo. Yo empecé de mozo de almacén, pero cuando hice de mozo de almacén, oye, me apasionó, me gustaba. Es decir, me lo pasaba bien. Hice de reponedor en un supermercado. Hostia, pues me lo pasaba bien. De hecho, era una de mis ilusiones. Fíjate tú, una ilusión. Ser reponedor en un supermercado, pero me hacía ilusión eso de estar ahí en un supermercado, hablar con los clientes, reponer las estanterías. En aquel momento me hacía ilusión. Ser kiosquero, que me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para estar en el kiosco y servir el periódico y demás. Oye, pues eso me encantaba también. Hasta que al final sí que es cierto que como estás agradecido de la vida, tú lo vives con felicidad o con alegría, pues llega un momento que la vocación se te revela. ¿Por qué es así? La vocación o la misión no te la dice ni una carta astral, ni te la dice un estudio de numerología. A ver, te pueden dar indicaciones, te pueden dar pistas. Pero está claro que la misión, hasta que no la descubres tú, hasta que no se te revela, no se graba en el inconsciente y no te marca el carnaval. Es tan importante que se te revele la misión. Pero para eso, Alex ha dicho una palabra muy importante. Agradecido. Oye, que estoy de cajera en el Mercadona. No es el trabajo de mi vida. Coño, estoy agradecida. Pero, oye, conozco compañeros, me lo paso bien, sigo una estructura a las órdenes, tengo una disciplina, me lo paso bien, aprendo cosas, me lo paso bien. Y a partir de aquí, la vida es muy sabia. Y cuando tú completas el aprendizaje, pasas a la fase siguiente. Esto es como un videojuego muchas veces. Los videojuegos son una representación de la vida. Es decir, cumples una fase, pasas a la siguiente. Pero para eso, hay un arma clave, por llamarlo de alguna manera, que es el agradecimiento. Pues, dadas gracias por todo lo que vives. Aunque ese trabajo no sea el trabajo de tu vida. Aunque no estés pasando por una situación económica que a ti te gustaría. Aunque quizá no estés con la pareja ideal que no es la que te gustaría. Es decir, pero agradece ese momento, esa experiencia, ese aprendizaje, porque entonces pasará y llegará aquello que realmente tú necesitas o deseas en tu vida. Porque todo se acaba revelando, pero a través del agradecimiento. Y esto lo dice Alex, lo dice Cartol, lo dice Prachopra, lo dice Jodorowsky, lo dicen los grandes pensadores, intelectuales y sentidores de este siglo. Sí, Mercedes, dime, dime. Que me gustó también algo que dijo Alex, que también es esto de dar el primer paso. Como que siento que la vida también está esperando que nos expresemos. Por eso vuelvo, ¿no? Esto del diálogo al final es agradecer, es dar ese paso, es vivir con asombro, es proponerse cada día disfrutar. Y la vida va abriendo el camino, pero es como que nos necesita también, ¿no? Que propongamos, que nos animemos, que nos equivoquemos, ¿no? Equivoquemos, ¿no? Hay que ver qué es equivocarse, ¿no? Pero en este aprender tenemos que dar el primer paso para que las cosas sucedan. Con miedo, con alegría, con emoción, ¿no? Al final también ser humano es sentir todas estas emociones. Pero me gusta esto de Alex, el primer paso, como que siento que es clave. Sí, sí, sí. Dime. Cuando has hablado de videojuego, llevo como tres semanas, algo así, porque yo para el tiempo yo no lo domino. Se me venía a la cabeza la imagen de puertas, puertas, puertas. Como que este paseo por este mundo o en este cuerpo es como si entraras a andar y te encontraras diferentes puertas que te abren diferentes experiencias. Y hay puertas de muchos tipos, muy diferentes, muy grandes, pequeñas, blancas, negras, de muchos colores. Pero todas, todas, todas tienen algo que es igual, que es la cerradura. Todas se abren a través de algo pequeño, de una llave, pero tiene que ser la llave, tiene que ser la llave correcta. No vale la llave de una para la otra. Muchas veces, Alex, nosotros nacemos y es como si nos dieran una mochila llena de llaves, llena de llaves, pero no nos explican. E incluso si empezamos a intuir cuando somos pequeños con el jugueteo, nos desvían para otro sitio. Y nos encontramos, siendo mayor, cogiendo una sola llave que nos abre una serie, siempre la misma clase de puertas. Y el decir, abro esta puerta, me gusta donde entro, sigo con esta llave. Si abro esta puerta, no me gusta lo que tengo, tengo que despedir esa llave, tengo que entrar dentro de la mochila. porque si yo sigo abriendo con la misma llave, voy a abrir la misma clase de puertas. Entonces, ese encuentro interior, ese no verse, lo que no se ve, visitar lo que no se ve dentro de ti. Es como si abrieses esa mochila, te parases, parases tu camino al andar y decir, a ver qué clase de llaves tengo, qué clase de herramientas tengo. Y se me venía esa imagen del paseo por el tema de que nosotros tenemos dentro muchas llaves, muchas, pero nos quedamos siempre sota caballo y rey, las mismas. nos cuesta trabajo ese cambio. Y luego, hace como dos días, me susurraban el sagradecimiento. O sea, era sagradecimiento, sagradecimiento. O sea, cada momento es sagrado, pero con decir sagrado es reconocer la perfección y la divinidad que hay detrás de cada momento y que despierte ese agradecimiento, esa respuesta que no es una acción. A veces sí tenemos que recordar el decir, me voy a poner en postura de agradecimiento, ¿no? Pero cuando tú reconoces lo sagrado de cada situación, el agradecimiento brota de forma espontánea como respuesta, como reacción, ¿no? Entonces, levantarse en sagradecimiento. Qué bueno. Sí, vivir la vida como algo sagrado, como lo que es, ¿no? Por eso los rituales tienen tanto poder y tanta potencia y por eso siempre funciona. Yo los rituales que he hecho, oye, siempre han funcionado, a veces más, a veces menos, pero siempre han funcionado y han dado un resultado. ¿Por qué? Porque le das un elemento sacral a la vida, sacralizar la vida, lo sagrado, ¿no? Que se perdió cuando se instaló aquí el imperio de la razón y que todo se tiene que explicar a través de la ciencia y todo se tiene que razonar y la lógica y no sé qué más. Bueno, pues no, hay cosas que son demostrables y otras que no, desde el método científico, pero que no por ello dejan de existir o dejan de funcionar. Es decir, que la ciencia no pueda explicar algunas cosas no quiere decir que no existan o no dejen de funcionar, ¿no? Y los rituales son tan potentes. Sara, tú lo sabes muy bien, como buena chamana, maga, ritualista que eres, los rituales funcionan muchísimo, muchísimo. Tú a mí me has hecho algunos a distancia y han ido estupendos, pues imagínate. Es que el mundo de los sutil es eso. El mundo de los sutil tiene que ver con jugar con la magia, jugar con las energías, jugar con aquello que está dentro de nosotros y el ritual es un catalizador estupendo, Sara. Y también que el subconsciente se mueve por medio del juego, por medio de la creación. Entonces, rituales le llamamos, pero puede ser, las personas que nos escuchen, puede ser un dibujo de dibujarse al mismo contento, o sea, el dibujar, el expresar por medio de la letra, de lo que tú quieres que se te manifieste. O sea, todo lo que dentro del sueño tenga una acción, una parte de acción del juego. Ese es el ritual. Y estaréis hablando un poco de la conciencia. Yo quería también compartir que para mí pues la conciencia es como el vacío donde se genera la realidad. Es como un vacío, ¿no? Como el vacío. Por eso creo que el ser humano es perfecto, es el hijo de Dios, por supuesto que es la divinidad en camino y recordando quién es, porque además sus pensamientos son creadores. Eso es lo que hace Dios, crear. Lo que pasa es que es muy importante la vibración, Ales. Estamos en un momento que es súper importante vital la vibración, tener la vibración alta. Y cuando estamos trabajando el ser humano que se encuentra ahora entre dimensiones, con una tierra que ha ascendido, con una tierra que está dirigiéndose vertiginosamente, en una energía vertiginosa a la creación de la realidad, pues creo que muchas personas lo que necesitan en este momento es subir su vibración, elevar su vibración. porque creo que el ser humano como tal es perfecto. Lo que pasa es que está jugando en la tierra y ahora mismo estamos en un momento muy crítico en la humanidad. Esa es una realidad también. Por eso las cosas se están poniendo tan como aceleradas y creo que es momento al máximo de coger la responsabilidad de la divinidad que habita en ti. Por supuesto que sí, porque eres el creador de este juego, eres el creador de esta realidad. O sea, tienes responsabilidad plena de esta realidad. Sara, ¿por qué dices que estamos en un momento crítico de la humanidad? No digo bien. ¿Por qué dices que estamos en un momento crítico de la humanidad? No digo bien, Alex. Sí, es que te me has quedado congelada. Hay un problema de conexión ahí. Ahora, ¿ahora me oyes bien, Sara? Ahora sí. Probando, probando, ¿ahora sí? Vale. ¿Por qué dices que es un momento crítico de la humanidad? Porque estamos ahora mismo en un momento donde la Tierra está extendiendo de vibración y entonces nosotros mismos también tenemos que llegar a estar en un estado de vibración, de puro amor y pura conciencia y responsabilidad. Si no, ahora mismo es como que todo lo que no es verdad se destapa, todo lo que no es verdad se cae. Entonces creo que tenemos que estar ahora mismo en nuestra mayor coherencia, impecabilidad del ser y en nuestras emociones por supuesto despertando al observador, que es la conciencia que conecta al vacío y conectándonos con la divinidad. Es como si lo que hay arriba hay abajo y es como si arriba existiera en mi realidad lo que yo siento. Mira, acabo de estar con Millo, con Fiel Millo una semana también compartía esto mismo. Es como si hubiera una guerra en el mundo sutil, ¿sabes? Entre lo que es el miedo y el amor. Y entonces lo que tenemos que estar es elevando nuestra vibración para conectar con el amor, para ser semillas divinas aquí en la Tierra y dar paso a la nueva humanidad por supuesto. Somos el puente de la nueva humanidad con mayor conciencia, un planeta con conciencia, Alex. No hay manera de vivir así juzgándonos unos a otros incluso en el despertar, ¿no? Fíjate, hasta ni las personas que se consideran despiertas que por qué despierto, por qué dormido, todo es separación, o sea, nos dirigimos a un mundo que es la unidad y todo lo que no sea unidad es que todo lo que no es verdad es como que si fuera cayéndose como teclas de piano que se van cayendo. Entonces, creo que ahora por eso decimos lo dirá la naturaleza, porque hay una vibración elevada, porque en realidad, Alex, no eres tú. Es que son la cantidad de programas que estamos programados hasta el culo y eso es una realidad también. Hay que hablar de eso, hay que hablarlo claramente. Estamos de programas de creencias que es impresionante. Es impresionante, Alex. La clave que es, mira, por aquí Alex lo apuntaba antes, agradecimiento, no juzgar lo que hacen los demás, porque esto en el sector de la espiritualidad es, bueno, es como un deporte, porque a mí me pasó, mira, lo otro día una amiga mía en Instagram publicó un vídeo en el que salió una pareja, claro que estaban ahí en el desierto del Sáhara, en un desierto, no sé dónde estaban, y empezaban ahí a respirar entre ellos, hacían aspavientos con las manos aquí y allá, tal, 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 se estaban preparando para no encontrar amoroso, pues estaban media hora ahí haciendo como las respiraciones, tal, y claro, yo en plan de programa le dije, coño, y todo esto para darse un beso al final, y le dije, las cosas pueden ser más simples o más fáciles, pero claro, me refiero que, pero es un juicio mío, es que es lo de siempre, es decir, esto fue un juicio mío, y dije, hombre, pues a veces en la vida no te, al poder poder ser más simple antes de hacer tantos aspavientos y demás para darse un beso y celebrar el amor y hacer el amor y lo que sea, pero claro, ahí entro mi juicio, mi juicio, porque soy un poco así, bueno, un poco sátiro en estas cosas y me gusta reírme de algunas cosas y demás, pero siempre desde buen rollo, pero sí que es cierto que eso, ahí entro mi juicio, y digo, no, no hay que juzgar nada, oye, ellos lo sienten, sienten que abren su corazón de esa manera y quizá luego lo viven mejor, ¿no? Alex, bueno, ¿y tú no te has juzgado a ti mismo? Muchas veces, me refiero, en esta observación, en esta observación, porque nosotros estamos como queriendo continuamente cumplir una imagen, ¿no? cuando empiezas en el camino de autodesarrollo, lo que sea, tendemos a querer dejar de ser humanos, o sea, vamos a ver, que no pasa nada porque hiciera esa broma, no fue un juicio, fíjate cómo es la mente, o sea, la mente, cuando te das cuenta, mira, hay un juego súper interesante que me dijo mi niña, o sea, esto es ya para, la mente hace puf, el juego consiste en lo siguiente, es un juego que si te acuerdas del juego, pierdes, fíjate qué cosa, entonces a lo mejor, de pronto, hace ya tiempo, venía mi niña y dice, ay, acabo de perder porque me he acordado del juego, fíjate qué sutileza hay ahí, entonces, a veces hablamos del juicio, hablamos del juicio, y nos enjuiciamos a nosotros, o como la historia de decir, te quiero, empezó, durante un tiempo decíamos, no, te quiero es querer, poseer, tenemos que decir, te amo, pues ya no estamos, ya estamos, vamos a decir, te quiero, te amo, ya no sé qué decir, me explico, pues no, pues te quiero, si sale te quiero, es te quiero, porque es desde donde sale, ¿no? Entonces, esa observación de que hiciste, no pasa nada por decir, te quiero mil veces al día, claro, yo era de los que antes pensaba, no, cuando uno dice te quiero, lo tiene que decir pocas veces, pues me lo tiene que hacer sentido, desde el corazón, oye, si te sale, pues oye, mejor decir te quiero que un hasta luego, adiós, ¿no? Pues yo en vez de un hasta luego, adiós, pues prefiero que mi pareja me diga, te quiero, que es que te diga, y por muchas veces que me lo repita, no va a perder valor, es que el otro día veía, veía un vídeo de un, bueno, un colaborador también en este programa, un buen amigo, y aparte también que sigo mucho, que es el doctor Rufi, que es un psicólogo muy bueno, lo puede seguir en Instagram, y le habla de eso, el te quiero, tantas veces, porque decirlo cuando uno lo sienta de verdad, yo le contesté en comienzo, dije, pero qué problema hay en decir te quiero, pues dos mil veces al día, y qué palabra más hermosa, y qué es decir te amo, pues te amo, y qué más da, te quiero, te amo, y lo importante es la energía que llevan tus palabras, qué más da lo que significa querer, y dices que si te quiero ya es posesivo, no me líes, no me líes, no me líes, oye, que yo te quiero, y a veces te diré te amo, y a veces te diré, y te deseo, y te lo diré, y qué, no pasa nada, no por eso te estoy diciendo, es que eres mi propiedad, soy alguien celoso controlador, ya eres mío, no, pero es que ese es el coco, es la razón, que se meten cosas, en las que no tienen idea, efectivamente, cuando, cuando empiezas a intuir, todo, todo este mundo, a mí, al final las palabras son etiquetas, ¿no? y la mente, cuando tú defines algo, empieza a atribuirle propiedades, cualidades, definiciones, ¿no? y todo lo que no cuadre con esa definición, va a quedar como fuera, porque la mente no es que lo haga malhacer, es que necesita esta forma de operar, porque si pudiéramos entenderlo todo, no podríamos estar experimentándonos en un cuerpo, entonces, cuando empezamos en este camino de espiritualidad, entre comillas, porque espiritualidad es todo, o sea, no tendría ni que definirse, pues empezamos como también a querer encajar en esa definición, ¿no? y empezamos a dejar de ser naturales, e incluso a olvidarnos de ser humano, de ser un ser humano, antes hablabas de que somos Dios, ¿no? pues somos hijos de Dios, a mí me gusta decir que somos princesas, príncipe y princesa, porque somos hijos del rey, del rey, de Dios, ¿no? entonces, al ser, somos de la realeza, un poco haciendo como el juego, ¿no? de tal forma que reconoces tu naturaleza divina, pero la mente no la puede acoger y hacerse propietaria de eso, imponiéndole formas de actuación determinada y dejando de lado precisamente, el comportamiento humano que es el que ha elegido encarnar aquí, entonces, el ser humano aquí es ser un humano, con su cara y con su culo, hablando mal y pronto, es que es así, y a mí, a mí, a mí, por lo menos como yo lo veo, sí, sí, y lo que me interesa, me gusta es, como todos estos condicionamientos que tenemos, que vamos, mientras vamos creciendo, vamos teniendo y tenemos que desaprender, cada vez que me encuentro aprendiendo algo nuevo, cada vez que me expongo, a aprender un instrumento de música, a probar con el arte, a experimentar, y para mí es una forma de poner en jaque, todo lo que hasta ahora era una verdad, ¿no? y que mi mente creía que algo es así, ¿no? Entonces, en ese diálogo estar aprendiendo, es donde vuelve a aparecer esta humildad que hablábamos, el asombro, ¿no? De golpe, ah, mirá, yo creía que esto no era buena en música, no era buena, porque de chiquita me pasó tal cosa, y cuando me encuentro experimentando, y de golpe, cantando, también toda una historia ahí muy larga, con el canto, y un camino ahí espiritual para mí, ¿no? En el canto, encontrarme de golpe, ah, esta voz sale de mí, esta soy yo, guau, porque mi cabeza creía que yo no podía cantar, a veces en cosas tan simples, es donde yo creo que se une la materia y la espiritualidad, para mí, por ejemplo, el canto que ahora me aparece es ser yo misma y expresar mi alma, ¿no? Y todo lo que pasa cuando la voz sale y atraviesa todos mis chakras, porque es literal, ¿no? Ver lo que me pasa en el cuerpo, entonces para mí la forma de mantener esta humildad es ponerme en lugares de aprendizaje todo el tiempo, ¿no? Más como terapeuta, si yo voy a acompañar personas y voy a estar proponiendo o acompañando para que la persona se anime a cuestionarse, yo tengo que hacerlo en mi día a día cuestionarme, ¿no? Y poner en duda, en duda en un lugar positivo, ¿no? Esto que estoy haciendo realmente me nutre, me hace bien, o en qué parte hoy estoy repitiendo un patrón, que hasta ayer no lo veía, y quizás hoy pasó a lo que iba para esto que venía haciendo hace tanto tiempo, y quizás hay otra forma, a mí con la vida, me expone a una situación y es, esto que me incomodaba hoy de golpe es una virtud que tenía guardada, entonces para mí esto de la humildad, del asombro, de ponerme en lugares incómodos, de aprendizaje, es lo que me invita también a entrar en otros lugares míos, que quizás hasta hoy eran desconocidos, ¿no? Y todo el tiempo aprender. Y sí, y abrir la mente, ¿no? Y ver que el mundo es muy grande, es que el mundo es muy grande, y a veces nos pensamos, ¿no? La frase aquella de, es que no vas a coger el tren, ¿no? Se te va a pasar el tren, ¿no? Pasar el tren no lo cogerás, es el último tren, ¿no? El último tren. Y no es así, porque luego pasa otro. Y con las parejas igual, dices, uno una vez está con alguien y dice, no, es que es la mujer el hombre de mi vida, tiene que ser él sí o sí. No tiene por qué. Y luego pues pasa esa pareja y tienes otra. Y los trabajos igual. Ese trabajo es el trabajo de mi vida, yo nacido para esto. Bueno, pues quizás después no, y quizás haces otro trabajo, ese trabajo deriva en otra cosa. El mundo es mucho más grande, es mucho más grande, tan grande, cuando eres consciente de eso, ya no entras en competitividad con nadie. Con nadie. Vas a la tuya, vas a tu bola, como suele decir, haces tu camino, haces tu camino. En todo caso, pues puedes buscar vías de colaboración o cooperación, pero vas por tu camino, ¿no? Porque esto a veces pasa y los que somos empresarios o demás y que claro, pues tienen que cuadrar los números y tienen que salir los números y tiene que haber una facturación mensual porque si no hay cosas que no se pueden pagar, esas cosas. Y dices, ah, pues este está en ese canal, ya no estará conmigo, vaya hombre. Es decir, y puedes pensar, puedes empezar a pensar que la gente o el mundo es de tu propiedad cuando nadie es de tu propiedad. ¿En qué sentido? ¿Por qué digo yo eso? Es decir, que da igual donde quiera ir la gente, da igual quien quiera estar contigo o no quiera estar contigo, da igual quien te quiera o te deje de querer, lo importante es que te quieras tú y que se explicas muy claro cuál es tu camino e ir a por todas. Eso es ir a por todas, sí, tienes tu camino, estás ahí con determinación a por todas, a por todas y enfocado y en presente y da igual lo que hagan los demás porque al final lo que hacen los demás, pues oye, los demás hacen lo que buenamente pueden y ya está. Y que alguna vez, pues sí, pues se puede intentar ponerte una zancadilla porque esto del mundo de la empresa es así. ¿Por qué? Porque tienes esa perspectiva un poco miserable, mísera o escasa de que, claro, si ese está con él ya no está conmigo entonces voy a intentar hacerle una zancadilla, voy a intentar y dices, hostia, merece la pena vivir así. Teniendo en cuenta lo grande y inmenso que es el mundo, que está lleno de oportunidades, tenemos que pelearnos todos por la misma oportunidad o por la misma persona o por la misma cartera de clientes. Qué cosa más absurda, qué cosa más absurda. Pero claro, para eso hay que tener conciencia de que el mundo es mucho más grande, es mucho más grande. Y ahí, por ejemplo, quizá Mercedes nos pueda ayudar porque Mercedes, ella es facilitadora del sueño dirigido. y ahí me gustaría que me explicaras qué es esto y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Precisamente para eso, para darnos cuenta de que el mundo es muy grande, de que tú mismo eres muy grande, que no te puedes encasillar ni etiquetar porque te puedes transformar continuamente. Bueno, el sueño es una forma más para mí de acceder al inconsciente y a nuestro ser superior. Lo que vamos a ir a hacer es a cuestionarnos también, desde el juego, esto que veníamos trayendo, porque la persona se va a conectar con su inconsciente y con imágenes. Entonces vamos a armar una historia y en ese lugar no hay creencias, no hay ideas previas, sino que son imágenes, es armar un cuento. Entonces a mí me sorprende, me sigo sorprendiendo conmigo misma de ver mis propias historias, que cada vez le doy más lugar al inconsciente. Son los sueños que nos develan, secretos nos develan, sensaciones, emociones y en mí misma voy viendo mi día a día con mis propios ensueños como cada vez digo, parece una locura lo que pasa, y después cuando uno lo lee, cuando uno lo puede conectar con lo que hay detrás, es sorprendente porque hasta es a veces predictivo, porque para el inconsciente no hay ni pasado ni presente ni futuro. Antes de venirme acá a España, uno de mis ensueños, había un momento donde había un salto hacia un lugar con nubes, con una tierra y un árbol del otro lado que yo no veía en un momento. Después de eso, empieza a aparecer mi posibilidad de venirme acá a Barcelona. Esto fue como cuadrando y salió desde un cuento, desde una imagen, ¿no? Entonces, la invitación, que también lo hacen los tamanes, que se trabaja, bueno, desde muchos lugares, ir a lo visual, a la imagen, a ese lugar tan potente que tenemos, donde se quedan guardadas en la memoria sensaciones, emociones, y el inconsciente habla y se expresa y va más allá del ego, va más allá de las creencias porque ahí es el alma donde puede proponernos otro juego, otra posibilidad y no están nuestras barreras, ¿no? Que tenemos habitualmente, yo soy tal, tal y tal, yo hago, soy buena, soy mala, ¿no? Ahí simplemente podés jugar y podés manifestar tu mundo interno, ¿no? Con imágenes, con una flor, con una escalera desconocida, hay un montón de símbolos que nos acercan, sí, estas memorias, estos lugares donde algo quedó guardado porque en ese momento teníamos que salir adelante, que seguir, que subsistir, ¿no? Y la invitación es a vivir plenamente, a disfrutar y esto es lo que venimos a hacer, ¿no? Como decía una amiga, me encanta, ¿no? Al final nuestro único compromiso es ser felices, ¿no? Vinimos a ser felices, entonces, para mí la invitación es esa, a conectar con el disfrute, con la vida, ¿no? Y dejar experiencias, dejar dolores, dejar tanto que venimos guardando, a veces, ¿no? De la historia, de, bueno, de otras vidas, de tantas experiencias. Fíjate lo que dice por aquí el verdedor, dice, Alex García, ¿os imagináis lo que sería el universo si en vez de competición hubiera colaboración? Vale, sí y no, vamos a ver, concretemos un poco, porque estas cosas, siempre son frases bonitas, ¿no? En la sociedad competitiva no tenemos que ser colaborativa, siempre y cuando esa colaboración no te aparte de tu camino, porque a veces hay personas que quieren colaborar contigo y lo que hacen es robarte tiempo y te roban energía, y tú tienes que tener muy claro cuál es tu camino, ¿eh? ¿Qué es lo que quieras? Cuidar tu energía. Cuidar por ello. Cuidar tu energía. Cuidar la propia energía, porque la colaboración está bien, siempre y cuando no te despise. Para ti. Sí, 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 adelante. ¿De verdad el universo es competición? Yo creo que no. Vamos. La mente concibe la competición como un automatismo frente a la separación, frente al tú y yo, pero yo intuyo, yo siento que lo que es el universo no es competición. Es que si fuera competición, fíjate, si en el universo hubiera competición, ya con los miles de años que lleva existiendo ya habría habido un, no sé, una mecha que se encendiera e hiciera explotarlo todo. O sea, es que nos olvidamos, o me olvido, o nos olvidamos los humanos que nosotros percibimos de la vida del universo lo que podemos percibir. Luego hay muchísimas otras cosas que no podemos percibir. Alex. Pero si da el resultado, y ya termino, si da como resultado la vida y la vida experimentándose es porque de alguna forma hay una colaboración. Sí, sí. No, no, sí. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Alex, ¿qué nos cuentas? No, quería comentar que no veo al universo compitiendo, pero sí me ha venido la imagen, por ejemplo, de los animales en la selva. El más rápido, el más fuerte, al final es el que come. Y el que no, pues, trasciende, muere o sirve de alimento para otro. Al final también es una cadena de la propia evolución de la vida. No sé, es algo que me ha venido y quería compartirlo con vosotros porque no sé si es competición o no, pero al final es el más fuerte es el que gana, el que se lleva la comida. Claro, ¿cómo se bebe esto? Es cierto, ¿cómo se entiende? Es decir, sí, el universo no es competitivo, pero luego prima la ley del más fuerte. ¿Esto cómo lo casamos? Claro, lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo consigo es que cuando, por ejemplo, cuando hay caza, como ha dicho Alex, siempre caen los ancianos o los niños, ¿no? Y escapa el fuerte, escapa el que está en su máximo poder. Entonces, es una forma de asegurar que el que sobrevive es un espécimen que puede generar más vida. De hecho, por ejemplo, para la expresión o para el individuo es como incomprensible, es doloroso y a mí eso, yo de hecho no puedo ver cierto tipo de documentales, ¿no? pero como especie hay como una conciencia global que se experimenta precisamente pudiendo ser y si imagínate que en una manada solo sobreviven los ancianos, pues esa especie se extinguiría. Entonces, cuando hay una situación de peligro caen los más débiles porque son débiles y para que esa especie sobreviva tiene que poder seguir siendo, que es algo cruel que desde mi mente como sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y inspira sentimientos de desamparo incluso, yo no lo puedo ver pero imagino que desde otro plano hay otras reglas. Me acuerdo una historia de una mujer que hablaba con una ballena que oía que la iban a cazar y ella se encaró corriendo, fue corriendo a avisarla a través de telepatía y me llamó mucho la atención porque le transmitía que la iban a cazar y la ballena le transmitió a ella dice los humanos no os enteráis lo importante es el amor y ella sabía que la iban a cazar entonces imagino imagino que en otro nivel de conciencia en el que yo por supuesto aunque puedo intentar teóricamente intentar entenderlo pero imagino que en otro nivel de conciencia sí que hay este tipo de comprensión profunda fíjate si sí lo que te dice el verdedor mira lo que dice aquí ¿lo has leído? no doy gracias a Dios oh doy gracias a Dios por permitirme contemplar la belleza de los ojos de Sisi madre mía es una declaración en toda regla madre mía jolín muchas gracias madre mía gracias por todas nuestras palabras claro que si contempla la belleza hay que expresarlo espontáneamente lo que decíamos antes la espontaneidad oye que nos cuesta decirle a alguien oye que guapo guapa que estás que bien te sientes oye estás bellísima bellísimo sin que tengas que querer nada con esa persona pero oye ser espontáneo y salir porque te surge porque te sale quizá cambiaría muchas cosas en el mundo si fuéramos más sí más expresivos y no tan represores y Sara dime yo creo que esto del universo bueno este tiene la actitud tuya también porque el universo puede ser está a tu favor o es un territorio hostil yo siempre creo que en el al hijo de Dios siempre está a su favor desde esa desde ese estado del ser del ser humano completo y que muchas veces también irnos más allá de la dualidad que lo que parezca bueno a veces luego es malo o sea siempre está a tu favor hay muchas veces que parece que en la competencia te aparece alguien que te quiere quitar el puesto y luego a la larga ves que es lo mejor que te podía haber pasado o sea la cosa es estar confiando y despierto confiando y despierto y conectado con la divinidad para mí esa es la clave y desde el observador que se despierta que te estás observando te estás observando cada vez ser más responsable de tus acciones pero que siempre está a tu favor hoy a mí me ha pasado una cosa que aparentemente es mala pero yo siempre tengo la fe de que es buena pero lo tengo que ver más a la larga tengo que abrirme al espacio a que todo está a mi favor siempre ¿sabes Alec? o sea que tú no tienes ningún tipo de rival porque eres un ser maravilloso que siempre das el bien y encima subes la vibración porque yo desde que estamos aquí hablando es que siento que me siento mucho más contenta y más feliz entonces esto es positivo o sea ¿sabes? o sea que no hay ningún obstáculo más allá de la dualidad no hay ningún obstáculo somos lo mismo somos amor y la humildad y ahí surge la humildad del ser el ser entrañable valores que llevas desde el origen curiosamente este es un recorrido paradojo o sea tiene mucha paradoja ¿no? porque haces un recorrido para ser lo que tú siempre has sido porque yo creo que humilde se nace se nace bueno se nace en paz se nace honesto se nace entrañable porque son las cualidades del ser puro y eso no somos todos si nos quitamos el miedo y si nos quitamos el miedo y nos auto observamos vamos a más allá de la dualidad esa es la conciencia y podemos darnos cuenta que desde ese vacío al que llegamos con una alta vibración es de donde se genera la realidad y ahí te puedes dar cuenta que si eres la divinidad eres un hijo de la divinidad eres una parte y que el hermano aunque parezca que te está fastidiando una persona que te ponga en frente está siendo el mejor maestro para sacar oro de ti entonces pero consiste todo en un trabajo de presencia de respiración de lo que decía Mercedes entrar al sueño consciente coger información del sueño traerla aquí o sea es un carrera total lo sabes tienes que estar y más ahora con ojos está en la nuca pero todo 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 Álex lo que te pasa está a tu favor la vida siempre va a tu favor si Mercedes dinos lo de Sara me encanta porque al final también estamos interpretando diciendo competencia al final hay un orden divino amoroso más allá de todo hay maestros hay maestros de luz y maestros de oscuridad hay maestros y al final tenemos acuerdos por los cuales transitar determinadas experiencias nos vienen a sacar lo mejor que somos entonces creo que la clave es de vuelta volver a esa humildad a ese asombro a esas ganas de aprender porque al final estar viendo competencia digamos nos vamos haciendo humanos en la medida que transitamos y nos permitimos aprender incluso en las adversidades más grandes con las personas más difíciles porque sacan lo mejor de uno lo mejor digo esto la espontaneidad al final sacarnos capas de cómo debería ser de lo que me dijeron y estoy siendo porque me encontré con esta situación y tengo que resolver salir adelante y con lo que creía que iba a salir adelante me encuentro sacando otras herramientas otras llaves y para mí eso es lo alucinante que al final interpretamos si vamos desde el corazón digo no hay competencia digo si voy desde el corazón y al final colaboramos porque sé que esto que siento te va a hacer bien a vos y quizás que te va bien a vos es ponerte un límite quizás decirte un no es incomodarte también ¿no? entonces creo que volvemos a lo mismo ¿no? al final ser espontáneos es conectar con esa humildad de aprender para salir listamente que compite del ego que soy mejor soy peor ¿no? al tanto nos atrapa eso es el ego no eres tú que te lo dice el perdedor el perdedor hoy comentarista estrella en nuestro chat dice no es casualidad que la palabra felicidad comience por fe bueno de hecho también muchas palabras que traen la felicidad empiezan por fe eso es cierto fe y como dice nuestro amigo Josep felicidad facilidad claro es que son muy parecidas y no es casualidad nada es casual o tampoco es casual esta tertulia que hemos hecho hoy y que vosotros la hayáis visto desde casa Sí, sí Mercedes Sara Alex gracias por estar muchísimas gracias de corazón gracias adiós adiós Sí, sí adiós Mercedes Alex, gracias pronto